Dios te bendiga, buenos días. Quiero dejarte con un texto bíblico en esta mañana. Hoy es 2 de diciembre. Y en Ecclesiastes capítulo 3 dice lo siguiente, verso 1, la nueva traducción viviente. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, una nueva temporada. El día de ayer comenzó el mes de diciembre y muchas personas todavía no habían decorado sus casas. Comencé a ver a los vecinos decorando sus hogares porque para ellos comenzó el día primero de diciembre. Lo que marca para ellos una nueva temporada. Decídete tú que estás ahí a que sea una nueva temporada en tu vida. Comenzó un mes nuevo, comenzó una temporada nueva. Comienza a adornar tu vida con cosas diferentes. El Señor tiene una nueva temporada para ti. Él quiere fortalecerte, bendecir tu familia, bendecir tus amigos. Créele al Señor que estamos viviendo una nueva temporada en Él. El año está a punto de culminar, pero una nueva temporada ha de comenzar. Que Dios te bendiga hacia adelante en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una nueva temporada para ti. Dios te bendiga.